hola soy david ochoa y les traigo los audífonos hyper x cloud que son dirigidos a gamers pero que a lo mejor en una de esas a ustedes les interesan para tener en su casa se andan buscando los audífonos hemos visto varios pues ahora les voy a enseñar estos vamos a hacer el el unboxing el desempaque de esta caja que está muy grande para que vean más o menos mi mano es mediana y esta caja está muy grande son los audífonos que son dirigidos a gamers tiene su micrófono aquí y son compatibles con la pc y la mac lo mismo que con el playstation tienen un conector de 3.5 milímetros tienen un son del tipo de los que descubren la oreja por completo y tienen detalles de aluminio y piel los drivers es decir el tamaño de la de la bocina son de 53 milímetros entre más grandes mejor tienen su control pero vamos a sacarlo de la caja para que ustedes lo vean porque eso a eso venimos ok después de unos minutos de pelearme con esta caja finalmente aquí está esta es la caja de los audífonos hyper x cloud aquí están ya los audífonos muy bien los audífonos y sus accesorios yo lo queremos empezar por los accesorios o bueno más bien creo que todo está conectado tienen su conector para para el avión que si van a viajar los pueden llevar este esto va al avión y acá a un lado está el conector para el audio tiene su micrófono el micrófono se quita y se pone vamos a intentar sacar esto ahora que tenemos dos cubiertas para los oídos son como el terciopelo muy flexibles y éstas se pueden cambiar también está bueno si vamos sacando esto a lo mejor tengo que sacar esto ahí está ahora sí ya está el cable este cable es un cable muy resistente es un cable muy resistente es de esos cables que no se rompen a menos que te pongas a morderlos o así es muy resistente y al final tiene dos conectores uno para el micrófono y otro para el audio vean ustedes vean ustedes vean ustedes la construcción esto viene en colores blanco y en colores negro están muy bonitos estos si si se ven como premium tiene están acolchonados acá arriba por completo esto es de aluminio es fácil de meter y de sacar aquí abajo es donde va conectado el micrófono este micrófono es flexible ustedes lo pueden mover a su lado o mover al frente cuando ya lo van a utilizar si no van a utilizar el micrófono lo quitan solamente usan los audífonos se ven son flexibles pero se ven resistentes vamos a ver qué más tiene la caja tiene una extensión por si acaso quieren hacerlo más largo tiene el control para para un solo cable es decir conectan el micrófono el audio aquí y esto lo conectan a su smartphone por ejemplo para que tengan ambas funciones en el smartphone o si no lo conectan a este a este control remoto esta cajita que recibe de nuevo audio y micrófono y aquí hay un botón a lo mejor es como para play acá tienen una perilla acá tienen botones de volumen el cable en todos los casos es de este que es muy resistente y pues ya creo que eso es todo lo que viene en esta caja ah pero nos faltaba su bolsa protectora aquí pueden ustedes guardar los audífonos y sus accesorios los audífonos ya que guardan el micrófono muy bien muy bien bueno pues estos son los HyperX Cloud ya están disponibles a la venta en México en blanco o en negro a un precio muy competitivo considerando que son audífonos premium son audífonos dirigidos a gamers pero ustedes pueden conseguir también aunque no los vayan a usar en los videojuegos y se ven muy bien esto fue el unboxing de los audífonos HyperX Cloud ya cuando los haya usado más les platico que tal se escuchan yo soy David Ochoa, muchas gracias y bye y ya y ya